Vamos a hacer un pequeño tutorial sin trípode Bueno, estas son unas miniaturas que tuve que hacer ayer Es mi animal acompañante y mi personaje Y bueno, es barato y es fácil de hacer así que vamos a mostrar como lo hice Bueno, primero necesito una tira de papel El diámetro, puede ser cualquier papel esto, no sé qué recibo de algo que compré El diámetro es más o menos una pulgada o entre dos centímetros y medio y tres No sé, depende de lo que ustedes utilicen en el tablero o lo que sea que están construyendo Cuando lo doblan a la mitad, les va a quedar una parte sobrante que van a doblar del siguiente modo Ven ahí como los avioncitos de papel, que les va a quedar un triángulo, medio rombo digamos Y lo van a pegar acá en medio Todo esto Con algún adhesivo más sólido, como adhesivo en barra La plasticola suele ser muy húmeda y deshace el papel Y una vez que quede esto unido, lo van a abrochar Así como están estos abrochados Que ahí se puede ver El broche y el papel plegado sobre sí mismo le da un peso bastante sólido Y hace que la miniatura, a pesar de un par de golpes, se intente Aunque sea mantener un poco en su lugar Una vez que está el stand hecho Con otro fragmento de papel de tamaño similar No van a dibujar acá arriba porque esto va a tener plasticola y va a ser un asco Plasticola va a tener adhesivo y va a ser un asco Lo van a hacer en otro papel Y luego este, que empieza a dibujar chiquito, pero bueno, es una buena práctica de dibujo Lo van a pegar de un lado y del otro le pegan lo que sea, no importa Pero eso es suficiente, el personaje se identifica bastante bien O sea, si lo comparan con mis dedos Son bastante grandes, medio pulgar Y bueno, verán que estos tienen como un listón hecho en la parte superior Que, a ver si me enfoco la cámara Que es eso Es un listón que tiene el nombre del personaje Y le da un grado un poquito mayor de estética Esto lo tuve que hacer en 20 minutos Así que, bueno, sin pretextos Simplemente están hechos así Así que bueno, espero que ustedes los hagan mejor ¡Gracias por ver el video!